La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Pidamosle perdón a Dios por todas nuestras faltas Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad 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 Señor de piedad Señor de piedad Señor de piedad Oremos Atiende Señor a quienes te dirigen sus ruegos y protege en tu bondad a quienes hemos puesto la esperanza en tu misericordia para que purificados de toda mancha de pecado perseveremos en una vida santa y lleguemos a ser herederos de tus promesas por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Siéntense por favor Escuchemos la palabra de Dios con mucha atención Lectura del libro del Génesis Cuando Dios se le apareció Abraham se postró con el rostro en el suelo y Dios le dijo Aquí estoy Esta es la alianza que hago contigo Serás padre de una multitud de pueblos Ya no te llamarás Abraham sino Abraham porque te he constituido como padre de muchas naciones Te haré fecundo sobremanera De ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes Contigo y con tus descendientes de generación en generación establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán en la que ahora vives como extranjero y yo seré el Dios de ustedes Después les dijo Dios a Abraham Cumple pues mi alianza tú y tu prosperidad de generación en generación Palabra de Dios El Señor Nunca olvida sus promesas El Señor Nunca olvida sus promesas Descendientes de Abraham Su servidor El Terpil de Jacob Su predilecto Escuchen El Señor Es nuestro Dios Y gobiernan la tierra Sus decretos El Señor Nunca olvida sus promesas Ni aunque transcurran Ni aunque transcurran mil generaciones Se olvidará el Señor El Señor de sus promesas De la alianza pactada con Abraham Del juramento a Isaac Que un día le hiciera El Señor Nunca olvida sus promesas Honor y gloria A ti Señor Jesús Honor y gloria A ti Señor Jesús Hagamosle caso al Señor Que nos dice No endurezcan su corazón Honor y gloria A ti Señor Jesús El Señor El Señor esté con ustedes Y con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Yo les aseguro Que el que es fiel A mis palabras No morirá para siempre Los judíos le dijeron Ahora ya no nos cabe duda De que estás endemoniado Porque Abraham murió Y los profetas también murieron Y tú dices El que es fiel A mis palabras No morirá para siempre ¿Acaso eres tú más Que nuestro padre Abraham El cual murió? Los profetas también murieron ¿Quién pretende ser tú? Contestó Jesús Si yo me glorificara a mí mismo Mi gloria no valdría nada El que me glorifica Es mi padre Aquel de quien ustedes dicen Es nuestro Dios Aunque no lo conocen Yo en cambio Sí lo conozco Y si dijera que no lo conozco Sería tan mentiroso Como ustedes Pero yo lo conozco Y soy fiel a su palabra Abraham El padre de ustedes Se regocijaba Con el pensamiento De verme Me vio Y se alegró por ello Los judíos le replicaron No tienes ni 50 años ¿Y has visto a Abraham? Le respondió Jesús Yo les aseguro Que desde antes De que naciera Abraham Yo soy Entonces recogieron piedras Para arrojárselas Pero Jesús se ocultó Y salió del templo Palabra del Señor Siéntense por favor Quiero fijarme En donde ocurre Esta situación del evangelio Que nos narra San Juan En el templo En el templo De Jerusalén En ese lugar Jesús se va a encontrar Con estas personas Que lo cuestionan Y que lo cuestionan Muchas veces Y que le cuestionan El por qué habla De una manera Para ellos Muy mala Jesús Dice que Él Ha visto a Abraham No Ni siquiera habla De que ha visto a Abraham Va más atrás De la imagen de Abraham Y le dicen a Jesús ¿Cómo es que tú dices Que has visto a Abraham? Dice ¿Qué te crees? Y lo acusan de algo Que a Jesús Le va a molestar mucho Y que le va a molestar mucho A las personas Que conocen a Jesús Le van a decir Ahora sí No nos cabe duda Que estás ¿Qué le dijeron? Endemoniado Así dice Le dijeron Ahora sí Ya no nos cabe duda De que estás endemoniado Por lo que estás diciendo Dice El que crea en mí No morirá jamás Nuestro Señor Jesucristo Habla de que La fe en Él La fe en Dios Permite que una persona Tenga eternidad En su vida Y escúchenme muy bien Las maravillas de Dios No solamente es que En esta vida Creamos en Él Lo conozcamos Y lo veamos No es solamente eso Las maravillas de Dios Es que Después de esta vida Cuando ustedes y yo Muramos Físicamente Las personas Que tienen fe En Dios Y que conocen a Dios Desde hoy Podremos ver a Dios Si Él nos lo permite Por eso Jesús Habla de algo Muy importante A Él Echan en cara Y le dicen No tienes Ni cincuenta años Bueno Jesús tiene como Treinta y tres Más o menos Porque ya se acerca La hora de su muerte Le dicen No tienes ni cincuenta años Y dices Que has visto a Abraham Y Jesús Hace una afirmación Que tiene muchísimo Que ver Con la primera lectura Del Génesis Y con el libro Del Éxodo Y Moisés Dice Yo les aseguro Que desde antes De que naciera Abraham Yo soy Abraham Es el padre De los israelitas Es el fundador Del pueblo de Israel Y de muchos otros países Que van a descender De él Por sus hijos Entonces Cuando Jesús dice Antes de que existiera Abraham Yo soy Está refiriéndose A la definición De la cual se habla En el libro Del Éxodo Cuando Dios Le dice a Moisés Yo soy El que soy Jesús No habla solamente De una persona Que existe Sino de una persona Que es Ustedes y yo Que nos vemos Aquí a la cara Existimos ¿Cómo que después Permita verlo En el más allá? Cuando nuestra existencia Física termine Y comience La existencia espiritual Eterna En la que podemos Contemplar a Dios Vamos a continuar Con la misa Pónganse de pie Para hacer Nuestras peticiones Pidamos hermanos Al Señor Que se acuerde De su piedad Y del amor Que nos tiene Desde siempre Y para siempre Y escuche Nuestras súplicas Vamos a responder Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Por la iglesia Que Dios Nuestro Señor La purifique En la sangre De Cristo Y conceda A todos los fieles Una conversión Sincera Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos los hombres Que arriegue Arraigue En ellos La justicia Crezca la libertad Y todos aprendan A amarse Como hermanos Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos los pecadores Que el Señor Los ilumine A fin de que Reconozcan Sus faltas Les infunda Confianza De que serán Perdonados Y les dé fuerza Para confesar Sus culpas Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos nosotros Que por la fuerza De la pasión Y de la cruz De Jesucristo Lleguemos a la gloria De la resurrección Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Todas estas intenciones Señor Y las que se quedan En nuestro corazón Las ponemos a tus pies Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Siéntense Por favor Amén Amén Hiebsy Hiebsy ús Hiebsy 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 Duval Amén Hiebsy 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 de salvación. Háganos a mis culpas y limpian de mis pecados. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con agrado Señor este sacrificio y concédenos que sirva para nuestra conversión y para la salvación del mundo entero por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has querido que nosotros pecadores encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso con la multitud de los ángeles te alabamos a una sola voz diciendo santo, santo, santo santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Dios del Universo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros. Dios, cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección de la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de todos nuestros hermanos difuntos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, San David y San Margarito, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense un signo de paz sin tocar sus manos, una reverencia al de al lado, y con eso basta para el signo de la paz. La paz sea contigo, hermano. La paz sea con ustedes, hermanos. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Dios en este cálculo, sea para nosotros. Él es Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy hijo de fe, que es en mi casa. Pero una palabra tuya gracias para estar aquí. En su pantalla aparecerá la comunión espiritual. Háganla de sus hogares. No podemos darles la comunión sacramentalmente, pero sí pueden hacer su comunión espiritual con mucha devoción desde sus hogares. Mateo 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 M puedo hacerlo Tame Pequeno Dios Sob Tame Amén. 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 Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, te suplicamos, Señor, tu misericordia para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y que a veces no decimos aquí, pero que sin embargo las tomamos en cuenta. Nos vemos si Dios nos permite mañana viernes, aquí en su canal católico Padre Arturo Cornejo, al servicio de Dios y de la Iglesia Católica. Que el Señor esté con ustedes. Y con nosotros. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos retirar en paz. Demostra. Que tengan buen día, buenas tardes a todos ustedes también. Gracias. 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 Gracias.